El evidente recuerda usted que hace algunos días estaba reportando el incremento en el precio del gas propano y por supuesto también en los combustibles. Mucha atención porque las autoridades del gobierno empezaban a realizar y a tomar las acciones necesarias. Es por eso que también por urgencia los diputados de la República aprobaban pues extender este subsidio. Ya finalmente este ha sido publicado, se estaba esperando su reglamento pero ya fue publicado esta mañana en el diario oficial donde se establece la serie de requisitos que deben de llenar los envasadores para poder optar a este subsidio y que la rebaja se refleje en el precio para el guatemalteco a partir del 1 de abril. Mucha atención porque así se sostiene que esta mañana miércoles 23 de marzo ha sido publicado en el diario oficial el acuerdo gubernativo número 74-2022 en el cual se encuentra el reglamento de la ley de apoyo social temporal a los consumidores de gas propano. Los requisitos de los envasadores se establecen en este punto donde se indica que debe contarse con licencia vigente con fecha anterior al 28 de febrero del 2022 y la cual pues no debe estar suspendida. También estos envasadores deben de estar afiliados al régimen de factura electrónica e incluir en la descripción el documento tributario electrónico emitido con un código especial que da la SAT. Así mismo debe consignarse el NIT y por supuesto todos los datos y requisitos que deben de llenar los envasadores para poder ser beneficiados con este subsidio que como le repito al final de cuentas se verá reflejado también para los guatemaltecos a partir del 1 de abril con la disminución en el precio del gas propano. Ahí tiene usted la información entrará en vigencia entonces la próxima semana luego de publicarse este reglamento en el diario oficial ya había sido aprobado solo se estaba esperando y se había indicado que se tenía este tiempo para poder trabajar el reglamento y luego de su publicación entraría en vigencia. Así que el 1 de abril mucha atención ama de casa mucha atención amigo televidente en general si usted el 1 de abril va directamente a comprar gas propano por favor verifique que el descuento se lo hayan ya colocado. Porque esto es parte de la iniciativa de este acuerdo gubernativo que efectivamente servirá de apoyo para los guatemaltecos se verá reflejado en la economía de su hogar y es que varios expertos en economía habían hecho ya la proyección y la evaluación que al momento de que se subiera el precio al gas propano de inmediato se subiría de precio pues muchos productos de consumo diario por el impacto en cadena que tendría lo mismo. Una situación similar es la que se estará reportando también para los combustibles recuerde que son dos puntos muy importantes dos puntos en donde el objetivo es ayudar en la economía del guatemalteco y que nosotros también se lo estamos oficializando. Ahí tiene usted ya este precio de referencia para hoy dentro del área metropolitana para hoy 23 de marzo del 2022. Hablemos un poco de gas propano para cerrar este tema y luego nos vamos a los combustibles. El cilindro de gas propano a hoy 25 libras 142 quetzales el de 35 libras el de valdrá 199 vale perdón 199 quetzales y el de 100 libras 568 quetzales. A estos precios se aplicará la rebaja el descuento que estará ya regulado por ese subsidio a partir del 1 de abril. Así que fíjese muy bien de estos precios son los que rigen hasta la fecha pero el 1 de abril estos tienen que bajar. Nosotros como equipo periodístico también estaremos realizando el trabajo correspondiente haciendo la verificación en esos lugares que le venden el gas propano para efectivamente que ellos estén ya reportando esta rebaja. Pero el principal monitor tiene que ser usted amigo televidente. Grábese muy bien estos precios porque a partir del 1 de abril ese cilindro de 25 libras no valdrá 142 quetzales, valdrá un poco menos. Así que por favor tome nota y no se deje engañar. Ya que cerramos el punto del gas propano vamos a pasar al combustible que de hecho recordará usted que también fue aprobado.